Contará el municipio de Los Cabos con dos subsedes más de la máxima casa de estudios, ya que se amplía en infraestructura y de esta forma extenderá programas educativos y la oportunidad de estudio a jóvenes de las diversas comunidades. Así lo destacó Dante Arturo Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Destacó el compromiso de la institución en formar jóvenes profesionistas que contribuyan al desarrollo del Estado. Pero también para responder al municipio que más crece y más educación demanda en todos los niveles, con dos nuevas subsedes, la de los portales en Cabo San Lucas con un avance como se vio de más del 70% y que se suma a la ya existente en esa misma ciudad, y la de la ribera que se construirá este mismo año y que atenderá también a jóvenes de Miraflores y Santiago. A esto hay que sumar la primera fase ya concluida de la nueva posta zootécnica en San Pedro y que ofrecerá instalaciones más modernas y con un mejor manejo de residuos. Este año 2024 se duplicarán las instalaciones para talleres culturales en La Paz con una inversión superior a los 15 millones de pesos para fortalecer la educación sensorial de nuestros estudiantes, indispensable en su crecimiento personal. Dijo que el compromiso también es con la sociedad, con los padres y madres de familia, así como el poder ampliar la oferta académica y llevarla a lo largo y ancho de la entidad. Gracias por ver el video.